Yo te veo por los hijos No sabes, y yo te quiero Me hace falta tu amor Te necesito Te adoro La única cosa que yo quiero que tú hagas Es aconocerme Y yo te quiero Me hace falta tu amor 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 Conocerme 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 Me hace falta tu amor 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.